en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo hacer transferencias ftp entre la consola y nuestro ordenador para ello necesitaremos el archivo ftp.cia y el programa de filecilla así pues el primer paso que deberemos de realizar será la descarga tanto del archivo cia como del archivo .exec del programa filecilla ambos se encontrarán en el comentario fijado de este mismo vídeo el segundo paso que deberemos de realizar será la introducción de la tarjeta sd en el ordenador y dentro de la carpeta cias transferiremos el archivo cia ftp una vez transferido simplemente tendremos que acudir a nuestra consola para instalarlo una vez en la consola y habiendo introducido la tarjeta sd con el archivo de ftp tendremos que acudir al fbi aquí tendremos que darle a tarjeta sd directorio cias instalar ftp una vez se haya terminado la instalación volveremos al menú de home y se nos notificará que un nuevo programa ha sido añadido como podéis comprobar es el ftp sin embargo antes de abrirlo tendremos que hacer uso del filecilla una vez ya hemos instalado el archivo de filecilla simplemente tendremos que abrirlo aquí tendremos que indicar varias números donde se encuentran estos números pues sería tan sencillo como acudir al fbi y la instalación remota recibir url desde la red y aquí tendremos tanto nuestra ip como nuestro puerto en este caso es el puerto 5000 así pues puerto 5000 servidor 192.168.1.223 no obstante esta es la ip de mi consola y cada uno tendrá una ip distinta de acuerdo si pues vamos a salir ahora sí vamos al ftp y una vez hayamos abierto el programa y hayamos indicado tanto el puerto como la ip al darle a conexión rápida nos tiene que funcionar como podéis comprobar aquí la conexión es estupenda y aquí aparecerán cada una de las carpetas de mi tarjeta sd vamos a probar por ejemplo a introducir otro archivo punto cia en este caso voy a utilizar el hombre un launcher punto cia que como no tiene ningún uso desde el 2016 al menos vamos a darle un uso y que sea de conejillo de indias ya hemos abierto la carpeta cia de acuerdo y simplemente tenemos que arrastrar ahí se ha copiado y ya tendríamos nuestro archivo no obstante contra más pese el archivo más tiempo llevará la transferencia de acuerdo que queréis poner un juego de 2 gigabytes también podéis realizar este proceso de acuerdo este proceso es seguro porque no estamos instalando nada estamos únicamente copiando y pegando archivos de acuerdo no es como otros procesos en los cuales si se instalan si se descargan y si pueden dañar tanto la tarjeta como la consola la transferencia ftp es segura porque solamente hace una transferencia un copia y pega nada más no obstante vamos a cerrar la conexión dándole al botón estar de acuerdo este programa ya lo podemos cerrar nos vamos aquí y vamos a comprobar en el fbi si realmente en la carpeta cias nuestra tarjeta sd se ha copiado el archivo hombre plancher efectivamente la transferencia ha funcionado y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el o no siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y